Encima que está saliendo con otra mujer, me manda flores. Es un fresco. Señora Francesca... Además, son horrorosas. Son horrorosas, las más feas de la tienda. ¿Horrorosas? Somos todo lo que viene de él. Yo les veo mononas. Claudio, no caigas en su juego de manipulación. Por favor, anda a su casa, tírale las flores en la cabeza a ver si aprende. Señora Francesca, estas flores no son del señor Diego. Se las compré yo para decorar su oficina. Me pareció un lindo detalle. Ay, Claudio, perdóname. No, no, son preciosas. Muchas gracias. No me mienta. Ya me dijo que le parecen horrorosas. Claudio, hablé con el hígado. Pensé que eran de él. Por eso no me gustaba. No se preocupe, las voy a botar. No las botes. Déjalas acá. Está bien. Permiso. Ay, disculpa. Olor a recién impreso. Ay, sí. Ay, la suavidad del papel. El peso perfecto. Pero lo más importante, el contenido. Aquí hay meses de investigación, ensayo y error, sacrificio, dedicación. Por fin en mis manos, la carta de la experiencia sensorial Montalbán. Ay, qué lindo. Es lo mejor que he hecho hasta el momento. Con esto, ganaré mi primera estrella, Chivilín. Sí. Tengo que empezar la marcha blanca. Tengo que hacer que las personas vuelvan a hablar de mí. Me convendría tener a un crítico culinario reconocido de mi lado. ¿Quién podría ser? ¿Qué haces? Esperando que conteste mi mensaje. ¿Quién? Joao Ronaldo. Joao Ronaldo. Joao Ronaldo. Claro, Joao Ronaldo, el crítico culinario. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Debemos arriesgar más con la comida peruana. ¿Qué sabes tú de comida peruana? ¡Tarado, eh! ¿A quién criticas ahora? A Joao Ronaldo, un mequetrefe que se cree el gurú de la cocina. ¿Y qué tal? ¿Cocina bien? ¿Qué va a cocinar bien? ¿Y si... Hombre, ¿por qué la lisura, Diego? ¿Por qué? Porque me llega que le den cabida a un bueno para nada. Un tipo que se pasa criticando a los que sí sabemos de gastronomía. Que no se me crucen el camino porque ahí, ahí me va a conocer. Ah, ya, 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 ya me acordé. Es el famoso crítico que te destruyó un par de veces con sus críticas. Así es, sí. Y también me acuerdo que dijiste que no se me crucen el camino porque ahí me va a conocer. Exacto. Ya, y ahora esperas una llamada de él. Sí, le mandé un mensaje para invitarlo aquí a la casa a probar la experiencia culinaria de Montalbán. Diego, tú tienes un problema de aprendizaje serio, ¿no? Es un mal necesario. ¿Y ahí no hay otros críticos como él? No, él publica en las revistas más prestigiosas. Sus artículos se traducen en siete idiomas. Tiene como un millón de seguidores en redes, el maldito. Y ahí sí te va mal. Mal, ¿cómo me va a ir mal? Tengo aquí una maravilla de carta, una cosa única de otro planeta. Tú mismo probaste la experiencia sensorial Montalbán. ¿Qué te pareció? No, impresionante, de otro planeta. ¡Claro! Le va a encantar. Lo voy a fascinar con mi encanto, mi comida y mi camarero. ¿Yo? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Tú, tú, tú ya has hecho hermoso antes. Bueno, ¿ya qué? ¿Me vas a pagar? Oye, ¿no basta con darte techo? Ah, ya, ya. Está bien, te ayudo. ¿Verdad? ¡No! ¡Me contestó! ¡Me contestó! El prestigioso crítico culinario Joao Ronaldo aceptó mi invitación. Por eso se demoraba tanto. estaba esperando que le llegara un pedido. Algo grande, al parecer, por todas esas cajas. Una vez más te caerás de bruces. Jamás te voy a perdonar, miserable. los he reunido para informarles que el gusano del frente está a punto de cometer otro de sus disparates. No sé cuál, pero lo he visto meter cajas misteriosas en su casa. Esa rata inmunda. Vamos a detenerlo de una buena vez. Sígueme, Claudia. ¿Hasta el fin del mundo, Pito? No. Lo usaría para decir que sigo pendiente de él. Me echaré toda la responsabilidad. No. Yo necesito que estén atentos, que miren constantemente la cámara de seguridad y aseguren puertas y ventanas. ¿No le parece un poco exagerado, señora Francesca? Jamás. La tranquilidad de Madame es lo primero. Gracias, Peter. Bueno, confío en ustedes, no me fallen. Por supuesto que no. Seremos como sus ángeles de Charlie. No va a tener con nosotros ningún peligro, ¿sí o no, Pito? Ya. Vamos. Vamos a ver que todo esté bien en la casa. Permiso. Vamos, vamos, Pito. Vamos, vamos. Hay que... Esto es vida, compadre. Sé que lo he dicho muchas veces, pero hoy tiene otro significado gracias a nuestra generosidad. Sí, Pepe, pero... igual siento que algo nos falta. ¿Qué pasa? No me digas que tanto billete te hace sentir vacío. ¡Mujeres, compadre! ¿Hace cuánto tiempo que no vemos una techera? Tranquilo, hermano, tranquilo. Apenas se enteren que estamos moviendo harta ficha, solitas van a aparecer, compadre. ¡Sobre ellas! ¡Papito, no! ¡Papá! ¡Ay, bebita! ¿Por qué gritas tanto? ¡Ay, por Dios! ¿Estás bien, papito? Sí, pues, y quiero estar mejor. ¡Ay, pero qué estás haciendo, papá! Estoy haciendo planchitas para que se me endurezcan los pellejos, pues. ¡Ay, papito! Si quieres estar en forma, yo soy tu mejor aliada. Mira, anda, ponte algo cómodo y nos encontramos en el patio en 20 minutos. Vas a tener más flexibilidad, más equilibrio, más fuerza, más poder muscular. tú déjamelo a mí, papito. ¡Alístate! ¡Ay, qué emoción! Ay, discúlpame, hijita, por no decirte toda la verdad. ¡Ah, papá, me olvidaba! Y, por supuesto, sin lesiones. Tú déjamelo a mí. ¡Ahí están, papititos! ¡Los señores, que financien los sueños! ¿Que financiamos sueños? Ustedes se han confundido, ¿ah? ¡No! El Félix me contó que ustedes son los que financian los sueños, que los ayudan. Ustedes serán nuestros sueños realidad. ¿Ah? ¿Cuándo no el chismoso del Félix? ¿Qué hacemos, compadre? ¿Los ayudamos? No sé, compadre, yo creo que no es bueno malacostumbrar a la gente regalándoles dinero. Pero peor es abandonarlos, compadre, cuando sabemos que nos sobra billete. ¿Sabes qué? Tienes razón, compadre, no hay que ser mezquinos. ¡Ayudémosle! ¡Cumplamos los sueños de esta gente miserable! Así es. A ver, a ver, silencio, silencio. Se colocan en fila por orden de llegada, ¿ya? En algún momento les abriremos la puerta para atender sus peticiones. ¡Bien! ¿Y cómo la ves? Bien, 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 pero no al 100%, ¿ah? No, 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 ya me hiciste cambiar de sitio las cosas como ocho veces, no pienso hacerlo de nuevo. No, 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 no estoy hablando de eso, me refiero a que falta algo. ¿Sabes qué falta aquí? Un candelabro. ¿Un candelabro? Sí. Un candelabro no va a ser la diferencia, déjalo así, está bien como está. Claro que sí, la experiencia Montalbán se diseñó para disfrutarse con todos los sentidos. Un candelabro sería fundamental. Bueno, si vas a ir a comprarlo, entonces apúrate. Lo haría, pero no tengo plata. ¿Me prestas? Yo ando con las justas. No se puede contar contigo para nada. ¿Tienes ruido? Debe ser tu familia adoptiva haciendo al broto. ¿Será suficiente? Un poquito más, si acaso, compadre. Ese melitón, ni bien ve la puerta abierta quiere entrar al cuarto, ¿no? Es un animal muy territorial, compadre. Sí, sí. A ver, un poquito más. Ese melitón, terrible melitón. Le gusta estar en el cuarto. Así es, compadre. ¿Está bien, no? Sí, yo creo que sí. Es suficiente. Ahora está. Ahora está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!